Hola, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu rol en el colegio? ¿Qué tal? Me llamo Javier Cerdá, soy conocido como Mr. Cerdá y actualmente soy el profesor de Lengua Española y Ciencias Sociales en el día 6, en quinto de primaria. ¿Cuándo empieza tu historia en el Newton? Mi maravillosa historia en Newton College empieza ya por el año 2000, el curso 2000-2001, este es mi vigésimo segundo curso escolar y bueno, justo desde el principio del milenio aquí llevo, hace 22 años. ¿Y cómo ha cambiado el colegio? Ha cambiado muchísimo, cuando yo llegué aquí solamente llegaba al colegio hasta ahí el 7, había unos 200 niños, ahora mismo somos 5 o 6 veces más. Ha crecido muchísimo, sobre todo, más que ha crecido en infraestructuras en cuanto a tamaño del colegio, edificios, que eso está muy bien, pero sobre todo ha crecido en cuanto a la calidad. Profesores magníficos, alumnos de muy alto nivel, es un placer trabajar aquí. Hemos crecido muchísimo en todos los sentidos. ¿Qué es lo que más te ha marcado? Encontrar un sitio donde realmente estoy a gusto. Yo trabajé en un colegio español varios años, también trabajé en Estados Unidos, en Colorado, y realmente no estuve satisfecho en ninguno de nuestros colegios. Fue llegar aquí desde el primer día, gracias al carácter de la gente maravillosa, los niños, las familias, me he sentido siempre muy acogido, muy a gusto, y he encontrado el lugar al que pertenezco, o sea que para mí ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. ¿Cuál crees que es tu mayor aprendizaje de tu tiempo aquí? Mejorar como persona y como docente. Cuando llegué hace mucho tiempo tenía carencias como docente, que creo que ahora he suplido bien. He podido ir aprendiendo tanto de los niños, de las familias, pero sobre todo de los docentes. Profesores maravillosos, todos trabajando con muchísimos a lo largo de tantos años. Al final es que cuando estás con los mejores aprendes a hacer las cosas bien. De acuerdo, muchas gracias. 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 Gracias.